¡Ey! ¿Qué andan mis güllitos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. ¡Eso! Bueno mis güllitos, ya andamos con la chiquita, la chiqui güllita y miren detrás tenemos un vistazo especial. El Luisito comunica. ¡Ah sí, claro! Bueno mi papi y el güllito, miren nosotros nos hemos venido acá a una nueva ciudad. Sí, nueva. La verdad que es primera vez que nosotros venimos hasta acá y pues bueno, ¿por qué hemos venido Chayuta? Pues por ahí nos dimos cuenta que están en sus festividades que son las fiestas patronales de la ciudad de Nuevo Cuscatlán familia güllitos. Miren la verdad que nosotros en lo que estábamos ahí parqueando el carro, pues nos dimos cuenta que la verdad está bonito el parque, el parque es pequeño. Mira ahí está un escenario que por cierto familia güllitos se van a presentar los hermanos Flore aquí. Pues se va a hacer en la noche, obviamente. Pero nosotros hemos venido para un desfile, va a ser un desfile de la PNC, ¿verdad? Chayuta. Dicen que van a coronar a las chiquititas. A mis chiquititas y que vamos a ver si para el próximo año la chiqui güllita se anima y se mete a el certamen también. Así que mi güllito no se mueva porque este episodio va a estar más que van a recibir nosotros. ¡Adiós, mamá! ¡Eso! Chuyitos, ahí sí, ya estamos acá. Miren qué bonito el escenario. La verdad que está bien bonito el escenario, ¿verdad Chayuta? Se están arreglando para más tarde, se va a venir la acción. Bueno, dice la chiqui güllita que ahí se van a menear el bote, ¿verdad Chiqui güllita? Sí. Eso, con la... Miren, yo creo que acá se van a estar presentando los hermanos Flore. Ahorita, bueno, un poquito más tarde. Va a ser el certamen acá de mis chiquititas, ¿verdad Chayuta? Sí, a ver qué cosas bonitas. Bueno, y lo que estamos viendo nosotros, nos estaban diciendo que va a haber un desfile de la PNC, pero estamos viendo que acá está la banda de la PNC, allá están los trompetistas, pues me imagino que de aquí va a partir, aunque nos estaban diciendo que de la otra calle, que está acá, a la siguiente, un poquito más arribita, es donde va a empezar, vea, el desfile. Va a empezar el desfile y de ahí va a venir después del desfile la mis chiquititas. Ajá, así que bueno, y después para cerrar con broche de oro, vea Chayuta. Vamos a venir con los... ¿Cómo, cómo, cómo le va? ¿Vale, chiquitita? Tranquilo, hombre, tranquilo, 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 hombre. Por favor, tranquilo. Agarró la calambrina, ya vos. Así que bueno, miren, ahí están los señores de la PNC. Bueno, yo creo que allá van, así que nos vamos a ir detrás de ellos, creo yo, Chayuta. Vamos, vamos. Porque dicen que va a haber carrozas, van ellos, van a tocar, va a estar bonito, la verdad, va a estar bien alegre. Por eso nos trajimos a la chiquitita para que, pues sí, se delictara, vea, con las carrozas. No creo que los huyitos quieran perder de ellos. No, obviamente no, por eso teníamos nosotros genial, la verdad, déjeme decirle, familia huyitos, vamos a caminar un poquito. Muy bonito esta ciudad, pequeña, pero muy acogedora, la verdad. Hay algo que nosotros tenemos que recargar, vea, Chayuta, que esta ciudad está muy aseada, muy cuidada. Muy limpia. Muy limpia, sí. Así que, pues bueno, esta es una parte del parque. Vamos a hacerle acá una panorámica de este lado para que ustedes puedan ver. Del otro lado, aquí por donde van los señores de PNC, al otro lado está el otro parque. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal. De aquel lado, por allá, se ven unas ruedas también. Vamos a ir a conocer el predio donde están las ruedas. Después de tanto, después de dos años, un poquito más de dos años, vea, Chayuta. Sí, sí. Oye, hace como que vaca, ¿le hace un? Sí, ole. Ah, hola, hola, ¿qué tal? Sí, sí, qué tal, qué tal. Así que bueno. Sí. Ajá. Así que nosotros continuamos, familia. ¿Qué iba contando, Chayuta? Dime, ¿cómo se hiciste desde hace dos años? Sí, nos tuvimos que mover un poquito, familia huyitos, porque. Pues sí, vea, ahí estaba el del sonido, ¿no? Que yo te estaba diciendo que hace dos años, pues, no, no teníamos nosotros ya esto. Pensábamos que no iba a volver a haber una feria, ¿verdad? Una fiesta patronal de algún pueblo o de alguna ciudad. Pero gracias a Dios que estamos otra vez. Acá. Incorporándonos a Nueva. Así es, así que bueno, nosotros vamos un poquito corriendo, porque vamos detrás de los señores de la PNC, porque queremos ver el comienzo del desfile. Así que no se muevan, mis cullitos, quédense con nosotros para que puedan presenciar el desfile de la PNC acá en Nuevo Cucatrán. Así que nosotros continuamos. ¡Gracias! 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 Y ya está. Ahí empezó. Ajá, Bolochuko. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. la verdad que si tenía años familia 8 miren desde la casa de la cámara tenía años familia 8 de que no probaba un ponche es que ya se extrañaba la verdad con las ferias ya se extrañaba así que a su salud familia chayeta después de dos años que vamos a imaginar y van a volver la feria en los pueblos en las ciudades me sólo vean acá una panorámica aquí a mi espalda mire ahí está el huracán por acá hay uno de los niños que son como una navecita y acá está el barco pirata en serio después de dos años que vamos a imaginar la chayeta muchos están emocionados por volverse a subir a las ruedas y la verdad que sí pues bueno acá en nuevo cocatlán pues bueno se está llevando a cabo lo que son las fiestas patronales y yo quedé anonadado cuando yo venía con la chayeta en el carro le miran han puesto ruedas hay feria y le digo yo ya porque yo no me gusta yo pensé en la fiesta patronal y todo pero nunca me imaginé que ya iban a empezar a poner las ruedas la verdad que a mí a mí se me llena de alegría porque no sabe tanto recuerdo bueno creo que a todos la verdad los salvadoreños nunca pensamos que después de dos años pues íbamos a volver a ver las ruedas funcionar así que tan cordialmente invitado gachayuto estamos escuchando que una semana dura acá las fiestas patronales así que pues bueno si ustedes no pueden venir este año pues venganse en el otro yo creo que en el otro va a estar mucho más emocionante con mejores cosas así que bueno nosotros estamos esperando creo que va a haber un certamen de mis chiquititas ha hecho ayuda y quieren hacer una hora regalona que asegura una hora regalona yo no sé dice que están regalando viajes electrodomésticos tira así que pues que esta chayeta que no reales que nos regalen hay que nos llevemos un viaje más material para toda la familia visto así que nosotros vamos a seguir le vamos a dejar unas tomas de la fe es pequeña es pequeño el predio donde están ellos se ve como que es un parqueo y ahorita lo está ocupando como previo para la fe para comenzar nos pedimos más y queríamos las ruedas queríamos ferias queríamos fiestas aquí estamos así que bueno nosotros vamos a dejar ahorita con una imagen de familia guito para que sean de nostalgia y le tengan ganas de venir a cada dos juguetes así que nosotros continuamos y y y y y ¡Gracias! 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 Familia�aheguito los dejamos con estas imágenes del concierto de los hermanos Flores y de tan emocionante, que estábamos viviendo ese concierto, se nos olvidó hacer la despedida de este video pero igual nosotros les dejamos estas increíbles imágenes y como siempre no olviden darle like suscríbase comenten y compartan para que la familia agudito siga creciendo aún más de antemano muchísimas gracias esperamos que el vídeo le hagas gustado y como siempre sigan viendo nuestros vídeos así que nos vemos hasta la próxima y